Al parecer está la carretera, vamos a ver hasta dónde llegamos Vemos que vamos muy aventajados Ahí vamos, dijo el mosquito en la cabeza del güey cuando andaba narando Ya mero nos le echamos Hola de nuevo mis queridos youtubidentes, bienvenidos a otro mis videos Hoy vamos a ir a ver el camino que va de la villa de purificación a Utlán de Navarro A ver cómo va avanzando Mira, aquí va el camino, una bajadota aquí iniciando es por un costado de la presidencia Por donde vamos a agarrar el camino Despacito porque pegamos de pura barriga Ahí vamos, para allá Para allá, para allá y más para allá dice el otro Híjole Y aquí ya nomás damos vuelta mano derecha y ya Ahí nos vamos perfilando ya directo a la Ay disculpen pero se dio dos catorrazos la cama Ahí nos vamos perfilando ya para el camino, la carretera que va para Autlán Y aquí de vida de purificación obviamente pasamos por la estancia de Amburín Ahí que Este río como que recuerdo cómo se llama, me habían dicho unos primos de aquí que se llamaba El de los sanates Creo eh, no crean que me consta porque pues yo no soy de aquí, originario pero nomás venía de Arguendero A visitar a la familia, aquí sí tenemos mucha familia Pero ahí está Ira, ahí está el río Y seguimos el camino para la estancia de Amburín Hay derecho Dice la estancia de Autlán de Navarro, 30 kilómetros Tese Cértiga, por ahí nos vamos a ir, a ver si llegamos Eh, ojalá No creo Allá está la silleta A ver si alcanza a ver allá Ah, lejos del cerro de la silleta Azufre, colia la sierra El diablo la transitaba Del cerro de la silleta Así decía una canción Ay, desculpe, pero como ando malón de la garganta no me oigo como Eh, cantando como Vicente Fernández, a paz, descanse Pero canto perrón Estoy riendo Del cerro de la silleta Un hombre triste, miraba Es el corrido de Martín Martínez De la banda Aventurero Vamos chingados, ¿no? ¡A huevo! Ahí seguimos, miren Hay mucho roble No saco la cámara porque se oiría un chingo de ruido, la neta Pinche ruidajo Ya venden terrenos también aquí Para quien quiera venir a hacer su casita aquí al bordo Mira de la carretera Para que oigan el fino ruido de los motores Cuando vengan bajando Los frenos de motor Mira nomás que chulada de cerro Un hombre triste Mira Allá está la silleta Ah, ¿qué siento? Te voy tocando, da pinche viejo, es torboso, cochino Pero nomás una vez Qué chulada de vista Ahí ya se ve como que están escarbándole A lo mejor es parte de la carretera Pues cuando esté abierto este camino yo pienso que va a estar chingón, ¿eh? Espérate, bájale porque viene una vaca Ya vemos que va en un vehículo Productor de leche ¿Era un toro? ¡Ah, era un toro! ¡Ah, qué caray! Con razón tenía las obras muy gordas Me lleva la chinga Qué bueno que no soy ganadero Si no vendiera vacas por toros y toros por vacas Ahí está, era Autlán Me gusta, madre Era la estancia y Autlán Y ahora es Autlán, Guadalajara Ya valió madre Ya nos perdimos, se me hace, ¿no? Ay, ese mal Estamos perdidas Perdidas Ustedes tienen que decir eso No Estamos perdidas Perdidas Pintche Betsy Vas cantando allá de BTS No sé qué chingado Perdidas Vas cantando la chuna Mira Como ven Ahí vamos llegando A la zona urbana de la estancia de Amborín Mira Tú de Yanira Rubén Máximo 20 kilómetros Ahí vamos ya Ahí vamos llegando todas las personas Ahí estamos llegando Ahí va, mira Esta es la bonita estancia de Amborín Todavía no llegamos bien Pero pues La mera estancia está creo que pasando el río Ahorita vamos a bajar el río La estancia es como Estados Unidos Está del otro lado del río Puente Mira, puente a la estancia Mira, puente a la estancia Yo pienso que se llama puente a la estancia porque la estancia está al otro lado Ya no, brody Mira, ahí está No hay nada de agua Sale Está seco Y aquí está la bonita estancia de Amborín Y ahí vienen los trabajadorazos Después de ponerse un putizón Arreglando nuestra carretera Ya vienen bien cansados los muchachos Arriba, ánimo Saludos para todos ellos que no conozco Pero un saludo Trabajan para nuestro gober precioso Aquí vamos a pasar por la Cancha de usos múltiples De la estancia de Amborín Que viene siendo aquí un ladito Ahí está otro de Vice O Vice Como le quieran decir Ahí está la cancha de usos múltiples Ahí es donde se hacen quinceañeras Bodia Bodias Bodas, quinceañeras Este Cumpleaños Bautizos Todo eso Digo, porque ahí vine una vez a colear una quinceañera Me puse una peda Digo Me embriague Y fue la última vez que tomé Porque ahí se me puse Hasta el vómito y la inconsciencia Ahí sí literalmente Me cambié de nacionalidad Y me hice hebreo Y yo me cambié de nombre Y me puse baboso Así de chingón Ahí vamos Derecho Esta es la estancia Para quien no ha venido Pues que venga Baja la velocidad Ahí vamos Dirán, ¿por qué graba atrás del vidrio? Pues porque el ruido del aire No me deja ir Chingas Me echa ahí arriba Ahí vienen otros trabajadores de vice A su madre Ya no sé dónde tierra Hértigo Ahí dice Obra en proceso Tome sus precauciones Área de reforestación Ah, caray Sembraron tres arbolitos Se me hace O cuatro Ahí van los de vice Vamos a ver Vamos a ver hasta dónde nos dejan Porque la última vez No nos dejaron pasar Vete en segundona ¿Qué onda mi segundón? Eso, así ya Ya de aquí para allá Sí vete lento Cuando estás recaminando Además no es mucho el camino Ahí vemos que vienen Los peregrinos Bueno, no son peregrinos pues Gente que viene a hacer ejercicio Guau ¿Es un perro o qué? Puente el nacimiento Ah, puente el nacimiento Ahí vamos grabando ¿Y tiene agua? Pues no se ve ni madres Ah, por aquí pasámoslo otra vez Por allá por abajo Bueno, pues Por algún lado Ahí vemos que todavía la obra está en Chingue sus tacos Ahí están todos los camaradas de vice Echándole putazo Porque ya me lo va a hacer ahora No sé para qué está este camino aquí abierto Pero Al parecer está en la carretera Vamos a ver hasta dónde llegamos Vemos que vamos muy aventajados Ahí vamos Dijo el mosquito En la cabeza del güey Cuando andaba narando Ya mero no le echamos Ahí va otro arbuendero Allá adelante Ojalá no ve este video Y luego se vaya a enojar Porque le dije arbuendero Allá va otro pachito Métale primero Y dale más despacio Ahí vamos Ahí vamos Seguimos Avanzando Pueden ver lo grandísimo Que está para arriba Para allá Para arriba Allá para arriba A ver Vamos a ver Ahí seguimos Al pasito De arbuenderitos Vamos a ver Hasta donde nos dé chance El carrito Oye Pues si está abierto De una vez Salimos hasta Un plan Dale de una vez Ahora si hace el cambio Te está pidiendo Que le cambien Ahí vamos Ahí vamos También va aventajadito No está tan 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 Ni ron ron Cuidado con tablas No pises tablas Y dale Por aquí Vamos a atorar Nos vamos a atorar Miren todo aquí Si no Yo creo que aquí no ya ¿Quieres darle? Sí Ya libramos ahí El pedacito Y vamos a Ah su mecha Nunca había visto eso Mira Tan grandecitos No son los enormes Pero Vaya Parece que han entrado Oh piedrutos Allá anda la máquina Trabajando A una parte Yo pienso que hasta ahí Si le vamos a parar Porque ahí la máquina Ya anda trabajando ¿Qué pedo? Hasta aquí llegamos Porque de aquel lado Ya está la arena Y la mera verdad El carrito no la va a armar Ya no hay pase Y allá para allá Ya no Entonces esto es Todo Lo que Vamos Y ahí vemos que Ahí viene gente de bike O de vice Ya vienen de regreso Para arriba Ahí vienen Chinga Van a decir Y estos pinches estorbosos Del carro negro Que vienen a dar lata Pues Ahí andamos de metiches Ahí venimos grabando Ahí están trabajando Con un tipo de criba Parece No sé qué A ver Muy bien Muy bien mis queridos Youtubidentes Pues muchas gracias Por haberme visto En este video Por haberlo Por darle like También muchas gracias Y por compartirlo También gracias por suscribirse Como pueden ver Pues hasta aquí llega El camino Al parecer de Vía de purificación Outland Yo pienso que han de llevar A mi estante O sea Como veo que andan trabajando Como unos Cinco kilómetros Seis Y son treinta De Outland Para acá Es donde están trabajando Mayormente Y donde llevan más aventajado Pero bueno Bueno por mi parte Es todo Muchísimas gracias Hasta la próxima Nos seguimos viendo Gracias ¡Gracias!